Buenas tardes, en primer lugar agradeceros la asistencia, agradecer a la concejala de agricultura y a la concejala de medio ambiente por asistir a esta jornada que hemos organizado y a Saja por la colaboración y a Grimursa por dejarnos el local y ayudarnos en la organización. Esta es la segunda jornada que hacemos del virus de los rugosos del tomate. El objeto de esta charla, yo siempre lo decimos, que no es buscar ni responsabilidades, ni culpables, ni apuntar a nadie, sino simplemente contaros cuál es la situación, lo que conocemos del virus, las medidas que va a hablar en primer lugar Miguel Aranda de explicarnos cómo funciona este virus, cuál es su sintomatología y ya posteriormente Antonio Montserrat va a hablar de medidas que podemos hacer en nuestra explotación, medidas de manejo para evitar tener problemas con esta virosis. Y ya por último, yo que creo que me conocéis todos, soy Paco González de la Consejería de Agricultura de Sanidad Vegetal, pues voy a hablar un poco de las medidas legales que nos obliga con esta virosis, pero que no hay que asustarse porque la Comisión Europea está incluso pensando quitarlo como organismo de cuarentena. Bueno, sin más, paso la palabra... Uy, tienes que hablar porque... No, si yo ya he presentado, yo daré las gracias también, la he presentado y no tengo prácticamente nada más que decir. Daré las gracias, sobre todo que estoy viendo bastantes técnicos que yo creo que también son los que tienen que llevar la voz a los agricultores y comunicarles el problema que tenemos. Aquí estamos. Este es el índice de la charla que voy a dar. En primer lugar, dedicaré un ratillo un poco de descripción básica y presencia en el mundo. Luego, aunque no soy extraordinariamente partidario en las fotografías de síntomas, sí que voy a poner unas cuantas fotos de síntomas, porque conviene que vayamos haciéndonos el ojo. Luego voy a hablar sobre el diagnóstico, un poquito, muy poquito, sobre epistemología, para dar un poco pie a lo que va a explicar Antonio Monserrat y ya una sola diapositiva sobre perspectivas muy importante. Bueno, pues vamos para allá. El rugoso pertenece a un grupo de virus muy grande, que es el grupo de los tobacovirus. Tiene un genoma muy sencillo, que es una molécula de RNA que codifica nada más que cuatro genes. Una cosa muy importante es que ese genoma de RNA se encapsida en partículas que son muy resistentes. Estas son partículas nanométricas, esto es una micrografía al microscopio electrónico, y la peculiaridad de estas partículas es que son extraordinariamente resistentes. Y eso le confiere una de las prioridades más importantes al grupo, que es su persistencia en el suelo, en las aguas, en todas partes. Es un virus anormalmente persistente. Otras características de los virus del grupo, que son todos muy parecidos. En primer lugar, se transmiten eficientemente por contacto mecánico y también por la semilla. Son, por esto que he hablado de la partícula viral, muy persistentes en el suelo y en superficies. Superficies incluyendo las herramientas y otros instrumentos de cultivo, las superficies del internadero, las mallas o lo que sea. La gama de hospedadores, en general, de cada una de las especies virales, es estrecha. Es decir, que los que infectan solanáceas, infectan solanáceas, y los que infectan curvitáceas, infectan curvitáceas, pero no todo a la vez. Los niveles de acumulación de los virus en sus huéspedes son muy altos. Esto, en parte, es bueno, porque eso significa que son fáciles de detectar. Y luego, otra cosa importante, es que ya hay resistencias en tomate y en pimiento, por ejemplo, que son monogénicas y dominantes. Eso quiere decir que son fáciles de manejar por los mejoradores. Y eso incluye al gen de M22 y a los genes de la serie L de pimiento. M22 es el tomate. Y la peculiaridad es que M22 funciona muy bien contra el tomamovirus en tomate, excepto contra el rugoso, que se salta esta resistencia. Y por eso estamos donde estamos. Virus del grupo. El virus del mosaico del tabaco. El virus del mosaico del tomate. El rugoso. El virus del moteado del mosaico del tomate. Este es nuevo. Todos estos infectan tomate. Y se parecen mucho. Estos tres no se salta en la resistencia y este sí se salta en la resistencia. El virus del mosaico moteado verde. Del jaspeado. Del pepino. Este va solo a mucurbitáceas. Y estos van a pimiento. En general se parecen todo mucho. Características muy parecidas. Lo que pasa es que tienen huéspedes distintos. Por cierto, una aclaración. El rugoso va a tomate y a pimiento. Pero así como en tomate se salta el gen de resistencia. En pimiento no se nos salta. Eso que quiere decir. Que si hay pimiento sin la resistencia a Tobamovirus. Se pueden infectar. Si hay pimientos con la resistencia a Tobamovirus. No se infectan. Aunque localmente pueden dar síntomas. Pero eso no es importante. Es decir, que en pimiento nos podemos despreocupar. Presencia del mundo. Bueno, ya veis por este mapa de la Organización Europea de Protección de Cultivos. Que hay puntos por casi todas partes. Estos puntos rosa deben significar que en Francia el Reino Unido y Portugal lo han erradicado. El virus se detectó primero en el Oriente Medio. En Jordania en el 15. En Jordania todavía no se dieron cuenta de la amenaza que suponía. Porque no se dieron cuenta de que superaba la resistencia. Eso fue en Israel. En Israel en el 14. Ya tenían focos epidémicos. Y en el 15. Ya se había extendido por todo Israel. Y ahí es donde se dieron cuenta de que superaba la resistencia. Esto se publicó en el 17. A partir de ahí. Ha empezado a verse en toda Europa. En Germania llegó con unas semillas. Parece que no ha vuelto a verse mucho. En Italia llegó para quedarse. Y es un problema grave. Igual que en Holanda. En Grecia. En México. En el Reino Unido. Que dicen que lo han erradicado. Y en España también. En España se detectó en primer lugar en Almería. En Nicar. Y ha habido otras detecciones oficiales. Están publicadas en las páginas correspondientes. Y ya sabéis que en Murcia. Se afectó aquí en Cañada de Gallegos. Hace muy poquito tiempo. Total. Que el virus está por todas partes. Y ha venido para quedarse. Síntomas. Voy a hablar. O vais a ver diapositivas. De síntomas. En hojas. En frutos. Y en planta entera. Para acceder en otro conjunto de residuos. En hojas en general. ¿Qué es lo que se ve? Pues mosaicos acusados. Abullonados. Deformaciones. Y ocasionalmente. Finimos bismo. Y manchas necróticas. Vamos poco a poco. ¿Qué son estos de los mosaicos? Que es lo más característico. Esto probablemente. Muchos estéis familiarizados con este tipo de virus. Veis que por ejemplo en esta hoja. Hay regiones. Zonas de la hoja. Que están más amarillas. Y zonas que están más verdes. Eso es lo que los virólogos llamamos un mosaico. Además. Normalmente. Eso viene acompañado. De agullonado. Y deformación de la hoja. O sea. Aquí. Se ve un poquito mejor. Quizá un poco peor. Estas fotos son del brote que. Que tuvo el mazalón. Unas fotos. Esto es otro tanto de lo mismo. Mosaicos en hojas. Aquí se ve un poquito más. Como veis. Que hay zonas más amarillas. Zonas más verdes. Además. De formaciones importantes de la hoja. Y agullonado. Este es un síntoma muy característico. Pero es muy característico. De virus. Porque. El mosaico de tabaco. Induce cosas parecidas. El PVI. El virus y de la patata. Induce cosas parecidas. El CMV. Induce cosas parecidas. Es decir. Un síntoma. Muy de virus. Pero no es un síntoma específico. Como vos. En esta foto. A lo mejor se ve un poco más. Esta foto está un poco más contrastada. Y a lo mejor se ve un poco más. El mosaico. Estas fotos. Ya no son de. Nuestras. Aquí. Son de la base de datos de la EPO. Cuidado con las fotos. Que se encuentran en internet. Porque hay cosas que están bien. Y cosas que no están tan bien. O sea que. Yo he hecho una selección. Porque ahí. En la base de datos de la EPO. Te encuentras. Cosas muy. Muy. Ajenas. A esto. Y aquí también. Se ven bastante bien. Los mosaicos. Y la deformación. ¿No? Cosas que se ven en hoja. De manera. Menos frecuente. Pues por ejemplo. Esto. Yo no sé si os acordáis del Torrao. El Torrao ya. Pasó. A otra. A otra época. Desde otra época. El Torrao. Aparte de. El Torrao típico. Lo que inducía en el tomate. Un síntoma muy característico. Era. Que inducía. Necrosis. En las venas. Y esos pequeños puntos necróticos. Hacían que se producieran las hojas. Entonces. Le daba. Este. El aspecto. Bueno. Por ejemplo. Hay. Otros. En plantas. En las que se ha detectado rugosos. Con esos síntomas. Y luego. Hay este otro síntoma. Que no sé si se ve muy bien. Pero es. Este. El imorfismo de las hojas. Están las hojas muy alargadas. Y con aspecto de hilos. Yo esto. Eh. No lo he visto en el brote de aquí. Tampoco lo he encontrado. Frecuentemente. En la base de datos de la época. Pero en las plantas. Que yo inoculo en el invernadero. Es casi el primer síntoma que veo. Que inoculo. Plantas. Jóvenes. A ver. Que me salta. Inoculo. Plantas. Jóvenes. En el invernadero. En el invernadero. En el invernadero. Es pigmental. Y al poco tiempo. Además de los mosaicos. Veo filimorfismo. Es decir. Que hay que. Mantener un ojo a esto. Claro. Lo típico son los mosaicos. Que se desegregó al principio. Síntomas. En fluido. Eh. Claro. De nuevo. Los síntomas son. Poco específicos. Distribución irregular de los pigmentos. Pues veis que esto. Está. Tiene un aspecto. Como de marmo. Esto se le llama. Marmoleum. En inglés. Es también un síntoma. Muy característico. De virus. Infercian por virus. Un virus. Es un síntoma. También hay quien asocia. O se habla. De la asociación. Muy frecuente. De la necrosis. De los sépalos. En. En los frutos. En las flores. Eh. Yo la he visto unas veces. Y otras veces no. Además de ese. Marmoleo. Se ve. En ocasiones. Una distribución. Mucho más clara. De manera irrevocable. Con esta cosa que parece. Como el blotching. Asociado. A otras enfermedades. También se ve rajado. Pero. Eso. Puede estar causado. Por cualquier cosa. Y eso. Puede evolucionar. A cosas. Más. Acusadas. Como por ejemplo. Esta distribución. De pigmentos. Muy. Muy irregular. Esta rugosidad. Y el marmoleo. Que se ve aquí. Y aquí. Que se ve también. A veces. Se ven. Depresiones. En los frutos. Que pueden evolucionar. A manchas. Casi. Necróticas. Pero eso. Parece ser. Que de manera ocasional. Y aquí. Veis. Unos. Síntomas. Parecidos. Pero en este caso. En. 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 en un estado muy avanzado, pero las plantas estaban marchitas probablemente como las que se ven aquí, que de nuevo son de la base de datos que en la edad. En definitiva, en términos de síntomas, ¿con qué creo que debemos quedarnos? Bueno, pues tendremos a fijarnos mucho en estas necrosis porque son muy llamativas, en estos síntomas en frutos porque los frutos nos importan, pero yo creo, y es una opinión fundamental en lo poco que he visto en el campo de momento rugoso, que esto, si no va acompañado de los mosaicos, raramente yo diría que va a estar causado por rugoso, porque los mosaicos estos son los síntomas más característicos de los tobogolinos. Es decir, afección en frutos, manisteces, vale, pero el joven, cuando se ve esto, desde mi punto de vista debería ver esto si está relacionado con los rugosos. Pero hay una cosa importante, y es que los síntomas a menudo son muy equilibrados, son poco específicos y son muy dependientes de variedad y de condiciones ambientales. Y por lo tanto, el diagnóstico, por lo menos en el momento en el que estamos, que estamos un poco familiarizados con los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico es imprescindible cuando empiezan a verse cosas de extensión. Y con eso ya me meto en otra parte de mi charla, que es el tema de diagnóstico. Imprescindible. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Hay, esencialmente, dos métodos de diagnóstico de laboratorio, que es un diagnóstico, bueno, el basado en PCR, normalmente cuantitativa 100 por real, y el basado en el ISA. Esto con la COVID estamos hartos de escuchar, ¿no? Esto es lo equivalente a los test de antígenos y esto es la PCR. Además, la PCR de este virus es prácticamente la misma que se puede hacer para el SARS-CoV-2, para la COVID. Características de la PCR para cualquier virus. Identifica el material genético. Antes os he enseñado una foto con las partículas virales y con el genoma, lo que identifica la PCR, que es el genoma. Hay una gran variedad de protocolos y de primers, pero solamente algunos están reconocidos oficialmente. El reconocimiento oficial significa que eso funciona seguro, por lo menos en manos de laboratorios buenos. Hay otros que también funcionan, lo que pasa es que esos no tienen reconocimiento oficial. En teoría, es un método muy sensible, muy, muy, muy sensible. Detecta muy pocas moléculas del virus. Digo en teoría, porque siempre depende de las manos en las que esté puesto. En teoría, de nuevo, es un método muy específico. Es decir, que no suele equivocarse, sobre todo si se utiliza con tecnología Thalman. Y una cosa que mosquea cuando uno recibe el informe de un laboratorio, es que los laboratorios te pueden decir positivo o negativo. Pero también te pueden dar un poco más información, que es una especie de medida de la cantidad de virus que detectan. Lo que pasa es que esa medida que dan es contraintuitiva. Porque cuanta más medida te dan, son los ciclos a los que se detectan virus, cuanto más alto es el valor que te dan, menos virus hay. O sea, que si te dicen CT, que es lo que se dice, CT 37, hay tres virus. CT 10, que parece que tiene que haber menos virus, hay muchos virus. Es decir, que es exactamente lo contrario. Es ventaja de la PCR que es cara. El ELISA identifica la partícula viral. Volver a acordaros, la partícula viral y el que no hay virus. Identifica la partícula viral. Es mucho menos sensible que la PCR, entre 100 y 1000 veces menos sensible que la PCR. Pero como hay mucho virus en una planta infectada, ¿qué más nos da? Una cosa que sí es importante es que hay anticuerpos policlonales, esos detectan o gamovirus en general, pero hay muy pocos anticuerpos en el mercado que sean monoclonales, que son los que detectan específicamente el ROS. Sí que hay dos marcas de anticuerpos monoclonales que funcionan bien. Y, por comparación con la PCR, es barato. Lo que pasa es que una cosa es el diagnóstico que te dan y otra cosa es con qué hace el laboratorio el diagnóstico. Para que el laboratorio haga bien el diagnóstico, la muestra tiene que estar bien tomada. Entonces, la primera pregunta, cuando un técnico quiere llevar una muestra al laboratorio para un análisis de rucoso o de cualquier otro virus, ¿qué parte de la planta hay que muestrar? Bueno, pues esto es un esquema que se hizo por un investigador que se llamaba Sainwell, nada menos que publicar en 1934, en el que este investigador inoculó un poliolo de una hoja de tomate de una planta que tenía este tamaño, en este caso con TMV. El TMV en plantas susceptibles funciona exactamente igual que el rucoso. Inoculó este poliolo y a los 4, 5, 10, 18, me parece que pone aquí, y 25 días, fue midiendo en todas las partes de la planta a ver dónde encontraba el virus. Entonces, después de inocular aquí, a los 3 días, encontraba el virus nada más que en la hoja en la que había inoculado. Lo demás, el resto de la planta estaba limpia. A los 4 días, el virus ya había salido de ahí y se había ido a la raíz. A los 5 días, se había ido a la raíz y a la parte apical de la planta. ¿Por qué es eso? Porque la raíz y la parte apical de la planta son las partes de la planta que están consumiendo más nutrientes producidos por las partes de la planta que los producen. Es decir, toda la fuerza de la planta se está yendo para arriba y para la caída. Y con la fuerza de la planta se va el virus. De manera que el virus, tan pronto como a 5 días, por sinoculación en esta hoja, se detecta ya aquí y aquí. A los 10 días, ya se detectan más partes de la planta. A los 18, en más todavía. Pero cuidado, porque a los 10 días o los 18, ya tenemos síntomas en la planta. Pero si vamos a muestrear esta planta y en vez de coger aquí, cogemos aquí, no detectamos el virus. Eso ya nos da una idea de dónde tenemos que buscar el virus en esta planta. A estos 10 días por inoculación, ya hay síntomas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando vemos una marchitez como esta y pensamos que puede estar relacionada con rugoso, a donde tenemos que ir a muestrear, es a los bloques de la planta. Y eso, si hay rugoso, tiene que dar un positivo clave. A donde no tenemos que ir a muestrear, es a las hojas viejas. Porque eso va a ser negativo, sí o sí. Posible que andemos con el virus, aunque la planta esté infectada. Y si vamos a los frutos, lo que ocurre es que, al contrario de lo que pasa en el texto de la parte vegetativa de la planta, en los frutos, el virus acumula poco. Aunque induzca muchos síntomas, hay poco virus. Entonces podemos acabar con un dudoso que difuja y falta. Así que, cuando tenemos plantas afectadas, a donde hay que ir es a los bloques jóvenes de las plantas. ¿Qué plantas muestrear? Bueno, aquí lo que he pintado es un esquema de una línea de riego, de un bote. Y estos son plantas. Aquí hay dos plantadas infectadas, que por supuesto vamos a que le muestrear para llevar nuestras al laboratorio. Podemos juntarlas en nuestras y enviarlas al laboratorio. Pero, aunque estas plantas no tengan síntomas, lo conveniente es muestrarlas también. ¿Por qué he pintado aquí menos uno y más uno y más dos? Porque si esta es la dirección de la labor, de la gente que entra a hacer labores, de tutorar o cosechar o lo que sea, lo que va a ocurrir es que, como es un virus que se transmite muy fácilmente por contacto, la infección, si empiezan trabajando por aquí, la infección va a progresar de aquí para allá. Así que, aunque estas plantas no tengan síntomas, pueden estar infectadas. Conviene muestrear más uno y más dos. Y yo, por si acaso, cogería también una para atrás. ¿O si acaso ha habido algún contacto mecánico entre las plantas? ¿Cómo conservar las muestras hasta que haya llenado el laboratorio? Si se va a hacer PCR, enfrío. Pero cuidado que no se congene. Y si se va a hacer lisa, a temperatura ambiente. Pero cuidado, que temperatura ambiente tiene que ser menos de 35 grados. Yo sé que en algunos invernaderos, cuando pega bien el sol, hay bastante menos que 35 grados. ¿Y qué resultados se pueden esperar? Pues para PCR se pueden esperar positivos y negativos. Como os he dicho antes, con CTs inferiores a 30, positivo. Con CTs superiores a 35, negativos. Pero cuidado, que también se pueden esperar dudosos. Entre 35 y 30. Cuando un laboratorio te dice dudoso, ¿qué hay que hacer? Pues poner las plantas en cuarentena. No arrimarse a ellas. Tratarlas con cuidado, que nadie se arrime a ellas. Tratarlas y vigilarlas. Y si dentro de una semana que repetir el análisis, se repite el análisis. Y para lisa, otro tanto de lo mismo. Con la diferencia de que en vez de milis de test, se mide absorbancia y los valores son distintos. Es decir, aquí lo importante es que un laboratorio puede dar positivos, puede dar negativos, pero también puede dar dudosos. Y cuando dan dudosos, hay que tener las plantas en cuarentena. Con esto cambiamos de apartado y ya me paso a algunos aspectos muy básicos de epidemiología, porque Antonio va a hacer un repaso fuerte con respecto a aspectos prácticos en términos de epidemiología y control. Como he dicho antes, una cosa importante es que el virus se transmite por semilla. Lo más probable es que el virus se haya dispersado por el mundo a través de la semilla. En la semilla, no solamente va por fuera contaminando el exterior de la semilla, sino que también puede ir contaminando los cotiledones sin expandir y entre la cáscara y los cotiledones. No afecta el embrión de la semilla, y eso son buenas noticias, pero sí que va por dentro. Eso quiere decir que los tratamientos de disinfección de la semilla, aunque sean muy, muy rigurosos y muy, muy estrictos, no van a limpiar por completo el virus. Algo queda. Y como después se transmite mecánicamente, con mucha facilidad y es muy contagioso, pues a partir de ahí se generan focos de infección. El virus es muy persistente y esto aquí se tienen que preocupar las casas de semillas y los semilleros, pero no vosotros. Pero con esto sí que hay que preocuparse, porque el virus, si tenemos una planta infectada, los restos que salen de esa planta pueden permanecer infectivos durante muchísimo tiempo. No solamente los restos, sino las herramientas de trabajo, las superficies del internadero, etc. Es un virus muy persistente. El virus es escandaloso. ¿Qué quiero decir con esto? Que los síntomas en general son síntomas agresivos, que se ven con facilidad, aunque al principio nos cueste distinguirlos. Y eso qué quiere decir? Que puede producir mucho perjuicio, pero que también lo vamos a ver con mucha rapidez. Y eso es bueno. ¿Con cuánta rapidez? El desarrollo de síntomas y la acumulación de virus, ¿cómo funcionan? Pues en una planta joven, hacen falta desde que la planta se infecta hasta que aparecen los primeros mosaicos entre 6 y 10 días. Lo que pasa es que el virus, un poco antes, a los 4 o 5 días, ya ha infectado toda la planta, no se ven los síntomas y el virus está. Y esa planta ya es infectiva. ¿Qué quiere decir? Que hay un periodo entre 2 y 5 días que la planta no muestra síntomas, pero que infecta. Si ahora nos volvemos a este esquema que había puesto aquí, a lo mejor ya se entiende mejor por qué prefiero que se muestren estas plantas. Porque pueden estar infectadas, aunque pueden no tener síntomas. Y conviene darse cuenta a eso. Más cosas. Pues otra condición ante el primer objeto es que en infecciones establecidas la acumulación del virus en la planta puede llegar a ser muy alta. Tan alta como un gramo de partículas virales, de esas partículas tan pequeñas que os he enseñado antes, por kilogramo de planta. Es una guarda. Y eso juega el favor de que sea tan contagioso. Hay mucho virus en la planta, pues es muy fácil. ¿Cómo se extiende en las parcelas infectadas? Bueno, el rugoso todavía no se sabe tanto en esos términos. Lo que pasa es que como es un tobamóvil muy típico, funciona igual que cualquier otro tobamóvil. Por ejemplo, el mosaico verde jaspeado en Bebib, este TGMV. Igual, es un tobamóvirus y es epidemiológicamente muy parecido. Entonces lo que he hecho aquí es traer los resultados de un experimento de unos investigadores israelíes que trabajaban con TGMV en Bebib, en una parcela en la que antes había habido una epidemia de pepino. Habían retirado, pero claro, habían permanecido los restos de la cosecha en el suelo y a los 21 días post-trasplante, en dos parcelas plantadas con pepino, habían aparecido las primeras matas con síntomas. Están aquí señaladas con una batirita. A los 28 días post-trasplante, habían aparecido más matas con síntomas. Podéis ver aquí que con mucha frecuencia, las nuevas matas con síntomas están a continuación de las matas inicialmente infectadas. ¿Eso por qué? Es porque la infección ocurre desde esta planta a las que vienen después, probablemente por manipulaciones de los trabajadores. Esto ocurre aquí, esto ocurre aquí, esto ocurre aquí, esto ocurre aquí con mucha claridad. Y a los 35 días post-trasplante, es decir, nada más que dos semanas más tarde, la parcela estaba prácticamente infectada. Lo que se interpreta es que estas plantas se infectaron a partir del inoculo primario, es decir, que estos fueron los focos primarios de la infección y que a partir de esos focos primarios se produjo la dispersión del virus, la dispersión secundaria. ¿Por qué conviene hacer esta distinción? Porque en términos epidemiológicos hay diferencias entre el establecimiento de los focos primarios de infección y la dispersión secundaria. Fuentes de inoculo primario, pues la planta, semillas, contaminaciones en semillero y probablemente nuestras condiciones, por lo que me han ido contando, que yo ni lo veo todos los días, ni lo conozco aquí en profundidad, las cuadrillas trabajando de un sitio en otro y haciendo horas extras y yendo de aquí para allá, también pueden llevar el virus, por aquello de que el virus es muy persistente y muy contagioso. Cuando ha habido infecciones anteriores, el suelo puede ser una fuente de contaminación del inoculo primario y las malas hierbas también cuando ha habido infecciones anteriores, pero solamente cuando ha habido infecciones anteriores. ¿Y dispersión secundaria? ¿Cómo puede ocurrir? Sí, instrumentos de poda y manipulaciones, contacto entre plantas. Yo ya lo dije en águilas, yo creo que porque he tenido mi laboratorio experimental, plantas infectadas, una santa bien infectada, puntas tocándose, y la santa no se va a infectar. Entonces a mí me cuesta trabajo creer en esto, pero parece que ocurre. Pero sobre todo ocurre en hidropónico en los sacos, porque las raíces de los sacos, cuando pones dos o tres plantas en un saco, están prácticamente anastomosadas. Aquello es una única raíz para tres tallos o para seis tallos. Entonces a través de las raíces hay contaminación. Y una cosa muy importante es que los insectos polinizadores, no es que transmitan específicamente el virus, sino que por el daño mecánico, haciendo daño a una planta y yéndose a la otra, pueden transmitir el virus. Bueno, sobre todo esto va a incidir Antonio luego en cuestiones prácticas, medidas prácticas que debéis aplicar. Y con esto ya acabo. ¿Cuáles creo que son las perspectivas, sobre todo en términos de control? En Águilas hubo quien me preguntó cuándo una vacuna. Y la verdad es que lo que yo pienso sobre este virus es que antes que vacuna va a haber variedad de resistencias. Ya sabéis que la resistencia es una característica genética que viene de la variedad, que está asociada a la supresión o distribución del desarrollo de un paro. Vamos a ver qué es lo que son capaces de proporcionarnos las cárceles de seguridad. ¿Por qué soy optimista al respecto? Pues porque ya se han descrito las resistencias a tomado el virus en tomate. Lo que es TM1, TM2 y TM2. Y el TM2 ha estado funcionando durante 20 o 30 años y hemos estado todos contentos con un buen control. Y porque además lo que está descrito por ahí es que hay resistencias a la vista. Hay al menos dos fuentes de resistencia oligogénica, hay más que un gen multiplicado y eso no le gusta mucho a las casas de semillas, pero en una patente muy reciente depositada por una casa de semillas identifican una fuente de resistencia oligogénica y dominante y esta sí que es teóricamente buena y se parece a esto. Esto viene en una patente que ya es pública, eso quiere decir que ya llevan trabajando con ella un tiempo y yo soy optimista y quizá en un par de años tenga material resistente. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Pues manejar la situación. Sobre todo tomando decisiones informadas. Hay que vigilar, hay que estar atento a los síntomas, a las anomalías y cuando uno sospeche que pueda haber algo parecido a lo que he descrito, mira por diagnóstico y asesoramiento. Si se detecta agugoso, pues hay que actuar, como nos va a explicar el Paco a continuación, informar y sentir el plan de acción que hay que seguir. Y con esto nada más. Muchas gracias a todos. Y que bueno, pues que me conocéis, soy una persona bastante pragmática, creo que ante una situación que puede ser muy grave, hay que tomarse las cosas con calma y aplicar el sentido común. Es fundamental conocer bien el virus, conocer los mecanismos por los que se puede extender y cuáles son las posibles herramientas que podemos utilizar y que cada uno, en su empresa, en sus condiciones de trabajo, aplique lo que mejor pueda irle. Espérate. Bien. Creo que Miguel ha hecho una gran exposición, nos ha mostrado muchísimos síntomas. Los que estáis todos los días en el campo, seguro que estáis acostumbrados a ver muchas cosas raras y que algunas de las cosas que se han mostrado, pues parece que las hemos visto en más de una ocasión. En muchas ocasiones me habéis llamado a los técnicos agricultores para ver cosas raras y voy a mostrar algunas diapositivas como estas, que son de distintos años, que aparecen algunos síntomas muy parecidos a los que aparece en la base de datos de la EPO. Algunos son de aquí, que lo hemos visto con vosotros. En la mayoría de casos, siempre ha salido el PEP, porque está en todos los sitios, y siempre nos queda la duda de que podía estar esto antes. La verdad es que no lo sabemos. Oficialmente se ha detectado en septiembre de 2021, pero cuando está en el campo una y otra vez y vea algunos casos de estos, pues no sabe si esto lo ha visto o no lo ha visto antes. Por cierto, a este mapa que acabo de mostrar, ayer apareció una noticia de Marruecos, que ha aparecido una nueva enfermedad en el tomate en Marruecos, no nombraba la enfermedad, que se están buscando lotes de semillas como lo que podía haber introducido, es decir, que blanco y en botella, está claro. Es decir, no está reconocido especialmente, pero por la información de ayer es que realmente lo tiene. Se desconoce, hay alguna referencia que dice que no se reconoce realmente la distribución que haya tenido algún día, porque lo que se ha desarrollado en los últimos años son las técnicas de diagnóstico. Y mientras no hemos tenido técnicas de diagnóstico, pues había cosas raras que desconocíamos realmente cuál era su origen. Bien, los que había estado en los cursos que hemos dado de gestión integrada de plaga, habéis visto esta diapositiva en la cual hablábamos de la tirosis y lo que hablábamos siempre en el tema de virosis es que había que diferenciar entre lo que son contaminaciones primarias, que es cómo nos llega un virus a nuestra parcela, que está limpia, y las contaminaciones secundarias. Es decir, que una vez que tenemos una planta ya virosada, cómo se extiende por nuestra parcela, por nuestra explotación. Pues eso es lo que voy a hacer aplicado a este virus. Yo creo que al final hay que aplicar un poco, hay que aplicar la ciencia, pero la ciencia hay que trasladarla a la empresa y al sentido común. Y vamos a ver cuáles son las medidas para prevenir la introducción, lo que serían las contaminaciones primarias. Pues lo primero, hay que saber cómo se producen esas contaminaciones primarias. Sabemos que pueden venir por la semilla, que de la semilla pasarán las plántulas, en el caso de los semilleros, y que las probabilidades de que nos lleguen por esa vía son bajísimas, pero son posibles. Esto es como la lotería, es muy difícil que te toques, pero seguro, seguro que alguien te toca. Y a partir de ahí el problema se extiende en unas zonas. Aquí podemos hacer muy poco. Lo único que podemos hacer es no poner variedades o porte injerto de pruebas de empresas que no nos ofrezcan las suficientes garantías. Es decir, que nos digan, oye, esta semilla está analizada, se sabe que no tiene ningún problema de estas, ni de otras viroses, ni de otras patologías, y no hay ningún problema con introducirlas. Y trabajar con lo que llamamos semilleros seguros. Y semilleros seguros son los semilleros más cabrones que hay porque no nos dejan entrar a ver nuestra planta. Aquel semillero que nos deja entrar, tocar nuestra plantita, a ver si está más dura, que sacamos unas plantitas a ver cómo están las raíces, esos semilleros son los menos fiables para este tipo de enfermedades. Por lo tanto, tienen que ser muy conscientes de que los agricultores que tienen sus plantaciones, que pueden tener sus patologías, no pueden ir a un semillero a ver la planta. En todo caso, que le manden una foto por el WhatsApp o lo que quiera, pero tenemos que olvidarnos de ir a los semilleros. Las contaminaciones se pueden producir por cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier persona que haya estado en contacto con material enfermo, con plantas enfermas o material que haya estado en contacto con esas plantas enfermas. Y aquí las probabilidades son elevadísimas de que traigamos el virus. Si hemos estado con ese material y venimos a una parcela, lo vamos a traer casi seguro. Nos puede traer las personas que han estado en las parcelas con las manos, con las ropas que han cortado las plantas, con las herramientas que han cortado algunos frutos. Y aquí hay que empezar a pensar que tenemos que intentar evitar las visitas, a veces de vecinos, de agricultores que están en sus plantaciones, que vienen a ver las nuestras, que tocan sus plantas, ven las nuestras si están mejor o están peor, cogen algún tomate. Si no se adoptan medidas de seguridad y vienen de otras plantaciones, debería evitarse totalmente la entrada de los amigos o de los vecinos aunque después se cabren con nosotros. Lo vemos en el bar, nos tomamos una cerveza y evitamos estos problemas. Pueden venir también con los técnicos. Los técnicos pasan por muchas plantaciones y además van a los sitios donde hay problemas y van viendo los focos más problemáticos. Los técnicos tienen que hacer su trabajo y es fundamental para todos nosotros, pero tienen que adoptar una serie de medidas de seguridad que yo creo que la gocen ya todos. Lo básico es utilizar los guantes de un solo uso, si utilizan herramientas de corte y han escogido alguna muestra en una parcela, desinfectarla antes de irse a otras, disponer las fincas de bandejas o alfombrillas para desinfectarse los pies y hacer una programación de visitas para evitar que unos días paso por unas plantaciones después por otras y voy mezclando absolutamente todas, sino que me programo cada día de la semana cuáles son los recorridos que hago. El utilizar ya las patas, las cartas y todo eso son medidas adicionales de seguridad pero que ya parecen excesivas y que a veces son difíciles de cumplir. Yo creo que con las primeras que hemos dicho son más que suficientes. Otro de los problemas por los que nos puede llegar son con trabajadores, muchos trabajadores que trabajan en una finca o en unas empresas y después se van a ayudarle al vecino y echan una hora por otras parcelas y a veces se pasan de unos sitios a otros de manera inconsciente sin saber que pueden trasladar este tipo de problemas. No se puede trabajar con las mismas ropas que se están trabajando en una parcela en otras ni con las mismas herramientas. Hay empresas que utilizan ropas exclusivas para trabajar o batas en sus empresas. En alguna empresa de hortalizas en concreto de apio cambiaban las batas de color para que los trabajadores supieran que se habían cambiado cada día de bata entonces tenían incluso colores diferentes. A la hora de entrar el de disponer de la bandeja para desinfectarse los zapatos es fundamental y por supuesto cualquier herramienta que venga de otra parcela tiene que entrar limpio y desinfectada a las nuevas naves de producción. Bien, con la maquinaria también nos puede llegar y nos puede llegar con las máquinas de tratamiento que van rozando a las plantas que van rompiendo y que en ese contacto pueden transmitir si vienen de unas parcelas a otras. Simplemente ¿qué podemos hacer ahí? Limpiarla con agua a presión con el mismo pistolete o ya meter o ya meter un desinfectante pero tampoco vamos a volvernos locos con este tipo de cosas. A veces nos pueden venir cuando llamamos a máquinas que nos quiten la planta que nos hagan un subsolado o que nos echen el estiércoles que muchas veces nos las disponemos nosotros y nos vienen de otras parcelas. Hay que intentar que esa máquina no vaya con tierra no vaya con trozos de ramas que a veces se quedan pegadas en la rueda etcétera y las cajas por supuesto que van pasando de una finca a otra intentar no, es obligatorio que lavarla y desinfectarla antes de que nos lleguen a nuestra finca no puede pasar las cajas de unos sitios a otros porque puede ser una de las fuentes de contaminación más importantes. En el caso de los abejorros los abejorros es un arma de doble filo sabemos que ahora no podemos vivir sin ellos no vamos a volver a los viejos tiempos a las pitormonas a los vibradores a historiatextas tenemos que trabajar con ellos hay cosas que son fundamentales no vamos a cambiar colmenas de un sitio a otro hay que agricultores que bueno pues que tienen varias colmenas en un sitio está agotando ya los tomates la floración ahí tiene una plantación nueva y después voy a aprovecharla y me la llevo eso es un es un riesgo enorme y algo que hacíamos o recomendábamos hace años que era incluso recoger mílidos de unas parcelas para llevarnos a la otra porque son mílidos aparte de ser más baratos están ya adaptados a nuestras condiciones son más fuertes se adaptan mejor pues eso es algo que hay que olvidar hablábamos en los cursos esos de gestión integrada de las distintas técnicas de introducción de las ventajas y los riesgos que tenía cada una de esas técnicas hablábamos de que esa técnica tenía importantes riesgos fitopatológicos pero en algunos casos podía ser interesante en estos momentos esa técnica es prohibitiva es decir nadie puede plantearse coger mílidos ni siquiera con plantas de tabaco esto como se hace en algunas ocasiones para llevárnoslo a otras plantas es decir que eso es algo ya que hay que olvidar bien intentamos que no nos llegue el virus en nuestra parcela pero a veces nos llega si no sabemos cómo porque a veces hay contaminaciones que son difíciles de saber exactamente por dónde te han llegado ¿cómo evitamos que se nos extienda que se nos convierta en un problema realmente importante en nuestra plantación? pues sabiendo cómo se transmite el virus de una planta a otra vamos a intentar trabajar es decir nuestros trabajadores que no pasen de unas naves a otras con las mismas guantes con las mismas herramientas o con las mismas vatas porque lo que van a llevarse es el virus de una parte a otra desinfectar las herramientas y los guantes con frecuencia pues al finalizar cada línea o cada 20-30 plantas cuando cada uno vea que puede desarrollar ese trabajo o puede hacerlo con cierta flexibilidad que sea lógico trabajar siempre en el mismo sentido de las líneas porque lo ha explicado Miguel si hay una planta contaminada nos la vamos a ir llevando a la planta vecina a la otra a la otra si empezamos a trabajar en un sentido y otro la dispersión va a ser mucho más rápida no tocar plantas con síntomas sospechosos el técnico el encargado los trabajadores tienen que tener la dignidad y la conciencia de que cuando ven una planta rara con síntomas de jaspeado que se queda un poco más pequeño que tiene algún síntoma en los tomates simplemente no se toca ni esa planta ni las que están alrededor se llama el encargado si hay que hacer un análisis se hace si se decide simplemente arrancarse arranca esas y las que sean colindantes y las retiramos de forma adecuada que siempre hemos dicho hay que embolsarlas etc. etc. para evitar arrastrarlas por las parcelas y historias de esas y si tenemos alguna zona de la parcela donde ya nos han aparecido algunos síntomas que sabemos que podemos tener algún problema esas zonas se dejan siempre para el final no tocamos las plantas de esas zonas hacemos el trabajo normal de intutorado de recolección y para última hora de la jornada dejaremos esas zonas si es que es posible porque muchas veces se nos complica bien en cuanto a los insectos polinizadores a los abejorros yo he puesto ahí que la probabilidad me da la impresión de que no es demasiado porque vamos a poner una probabilidad media pero los abejorros causan heridas muchas veces en la propia flor a veces sobre todo cuando hay poco polen en invierno hacen unas heridas muy importantes y en ahí puede transmitirse el virus y lo puede transmitir cuando se posa sobre las hojas para ponerse el polen bien en los sacos rompe los pelillos hechos las cerdas que tienen y puede haber contaminación yo pienso que si no hay muchas plantas contaminadas vamos controlando el problema no es un problema especialmente grave los abejorros los tenemos que mantener porque eliminarlos puede ser mucho más negativo para la explotación que mantenerlos pero si hay un problema ya importante hay que retirarlos hay que retirarlos no retirarlos hay que exterminar las abejas y eso a veces es un es un hándicap porque bueno te estás cargando unos seres vivos que a veces si no oyeran algunos en el caso de los mídidos los mídidos tienen una movilidad muy reducida se van a mover normalmente entre plantas vecinas rompen lo mismo lo que son las sedas esas a veces pican pueden transmitir el virus pero va a ser a muy corta distancia y esa corta distancia se puede hacer incluso por los mismos contactos que se producen entre las plantas por lo cual los mídidos no vamos a pensar que va a ser un problema porque además el problema es que no tengamos mídidos que empiece a subir la mosca que empiece a subir la tuta y otras plagas que se ven frenadas por este insecto por lo tanto vamos a trabajar de manera habitual con ellos el contacto entre plantas hay una probabilidad muy alta pero normalmente va a ser muy lenta hablaba Miguel de que bueno que él en sus condiciones normalmente no se producen los contactos es diferente a lo mejor en condiciones de laboratorio que no se trabaja tanto la planta que no hace el viento que a veces que no se mueven tanto porque realmente las contaminaciones se producen cuando hay heridas y cuando se rompen los pelillos que tienen las hojas si no no se van a producir pero lo normal es que sí pueda haber aunque sea una contaminación una progresión muy muy lenta en algunos casos cuando hay este tipo de intutorados con plantas extremadamente grandes que se van mezclando unas con otras pues ahí puede haber más contacto podría haber pero eso ya son en fase bastante avanzada de las plantaciones con el agua de riego puede ser muy limitada porque tampoco se mueve tanto y se van a mover en las plantas vecinas o en los mismos sacos pero va a ser el mismo precedente que tiene por contacto y si es que hemos tenido el virus hemos tenido algún problema de esta virosis o de otras similares como eliminarlo de nuestras parcelas y aquí sí que es un tema bastante peliagudo ya comentaba Miguel que es un virus extremadamente persistente y eliminar un virus muy persistente de una parcela de campo que no es un edificio que no es una habitación pues realmente es difícil sabemos que el virus se mantiene en los restos de plantas afectadas en determinadas hierbas que ahora veremos que son muy comunes en los sustratos o en cualquier superficie inerte es decir sobre los plásticos sobre los hierros sobre el suelo en las raíces que se quedan en el suelo es decir muy muy persistente el virus ¿durante cuánto tiempo se queda? pues hay informaciones que dice que durante años en superficie en un suelo arcilloso después hay otras informaciones que dice que realmente no se sabe y que no se sabe tampoco en función de la temperatura si va a aguantar más o va a aguantar menos se sabe que el virus aguanta temperaturas hasta de 70 grados al menos durante 5 minutos es decir que son temperaturas muy elevadas un virus que bueno pues tiene una estructura que se está muy adaptado a esas temperaturas entonces sabemos también que lo he dicho antes que hay hierbas que son muy muy comunes como los cenizos o como la hierba mora el tomatito que las tienen todos ustedes en sus parcelas y que son hospedantes y junto a esas hay otras que por lo menos a nivel de laboratorio también se ha demostrado que se pueden infectar que son solanáceas como son los gandules o como son el tabaco que hemos utilizado aquí también para conservar los auxiliares por lo tanto todo este tipo de plantas son reservorios del virus con todo esto que hacer vender la finca a irnos porque llega un momento que dices ya te vuelves un poco loco pues yo creo que hay que aplicar el sentido común no volverse loco desde luego no hacer esto esto es una finca que se quitó por colas o por test y que automáticamente se puso otra o en algunos casos como hemos visto interplanting hacer eso es pegarse un tiro en la presión es decir que eso es gastarte el dinero en la planta en preparar la plantación en el tutorat y cuando vayas a empezar a recolectar al cabo de un mes y medio o dos meses vas a tener que arrancar la plantación porque prácticamente no te va a quedar una planta sana es decir que eso vamos a aplicar la lógica vamos a intentar retirar todos los restos vegetales donde se va a concentrar la mayor parte de partículas virales si podemos evitar cultivos posteriores sensibles pues bueno es una de las recomendaciones que aparece en el plan de actuación como el tomate como son los pimientos variedades sensibles embarbecho de estos cultivos cualquier otro cultivo que pongamos por medio tenemos que tener siempre la precaución de evitar que hayan hierbas que sean hospedantes es decir que esas hierbas tan comunes como los cenizos o como la hierba mora no pueden estar en nuestras parcelas porque lo que nos va a generar es que el virus siga multiplicándose y una de las cosas que no he planteado muchas veces que hacen algunos de ustedes si la solarización o la biosolarización que es la combinación de solarización y biofumigación podrían ayudar a reducir la incidencia de este virus en parcelas donde hemos tenido el problema si nos atendemos algunos de los datos que hemos dado parece que no en la práctica creo que sí y creo que sí por varias razones primero hace unos años trabajamos con otro virus diferente que es el tomato busi que aparecía en una parcela de la marina de cope y trabajamos con solarización y fue el inicio de la solarización que ahora se hace en muchas de las zonas en muchas parcelas de aquí y de la zona de águilas metíamos restos contaminados por ese virus y después comprobamos si estaban activos o no y veíamos que no había ninguna viabilidad del virus después de la solarización incluso para confirmarlo más llegamos a triturar plantas completas introducirlas en las líneas de cultivo solarizar y la plantación siguiente no hubo ningún problema así que para este virus la solarización funcionaba perfectísimamente pero es que además con la solarización conseguimos temperaturas que son sorprendentemente altas no de 70 grados pero si durante mucho tiempo es decir que podrá aguantar 70 grados durante 5 minutos pero aguantar 50 grados durante muchos días o semanas la cosa a lo mejor cambia y cuando hacemos solarización sabemos que en el suelo donde están las raíces que van a tener también el virus conseguimos temperaturas que están cerca de los 50 grados hasta casi 30 centímetros cuando se hace en el mes de junio julio que son los meses que más radiación hay sabemos también que en invernaderos cerrados en verano se producen temperaturas a las últimas horas de la tarde que superan los 60 grados es decir que estos tubitos o los palos al alcanzar temperaturas de 60 grados durante varias horas posiblemente no lo aguante el virus y sabemos también que debajo del plástico hemos llegado a medir temperaturas no en el suelo sino el aire que queda debajo por encima de los 80 grados es decir que las tuberías que se quedan ahí o el material que se queda difícilmente va a sobrevivir el virus por lo tanto creo que esta sería una de las prácticas más beneficiosas y más prácticas para poder reducir la incidencia al virus en el plan de acción y en la bibliografía se habla también pues bueno todo el tema de limpieza desinfección de superficies hay que desinfectar los soportes las tuberías retirar todos los hilos cualquier otro material que no se pueda desinfectar el problema no es desinfectarlo el problema es con qué porque es muy fácil desinfectar un almacén pero una parcela de campo un invernadero unas mallas la cosa se complica y se complica por varias razones meter productos clorados como el hipoclorito sódico como la lejía o el dióxido del cloro en el suelo es un riesgo enorme porque esos productos reaccionan el cloro con la materia orgánica y dan lugar a productos que son extremadamente peligrosos con lo cual vamos a olvidarnos de hacer pulverizaciones con lejía o historias de estas en parcelas o con algunos de los productos que se han puesto de moda en algún momento determinado aquí hace unos años con el dióxido del cloro porque es un riesgo enorme y hay otros productos que podrían ser más útiles pero los precios creo que son prohibitivos es decir que no vamos a pensar todo este tipo de productos para limpiar las cajas limpiar las herramientas limpiarse las manos están muy bien pero para aplicarlos dentro de una nave creo que es un riesgo enorme y tiene muy poco sentido en los hidropónicos la norma dice que hay que retirarlos y desinfectar la parcela e introducir nuevos sustratos lo cual es una putada cuando has tenido has puesto unos hidropónicos nuevos y te tienes que aguantar al menos dos o tres campañas que eso pues ya cada uno tiene que mirar y cuando tenemos las salchichas de arena y ya la cosa todavía se nos complica más para terminar decirles que nos enfrentamos a un virus a otro virus que es especialmente peligroso y complejo que no creo que sea ni el virus del bronceado ni el de la cuchara ni de otros que hemos sufrido y que han tenido una consecuencia enorme durante mucho tiempo las variedades con resistencia puede ser el futuro y hay empresas que ya hablan de variedades que tienen resistencia y que van a estar en poquísimo tiempo en el mercado no sé si a partir del año que viene o dentro de dos años pero ya se están hablando de variedades que están funcionando bastante bien contra este virus el problema es que bueno pues que tenemos que convivir durante un tiempo con él y para eso hay que conocerlo bien hay que saber cómo se nos puede meter nuestra parcela cómo se extiende cómo se conserva y actuar un poco en consecuencia y las actuaciones que cada uno desarrolle las estrategias de manejo tienen que ir muy adaptadas a sus condiciones de cultivo no es lo mismo una gran empresa con muchos trabajadores que van pasando de unas naves a otras que un pequeño agricultor que tiene a su mujer a su hijo trabajando en la parcela y que prácticamente no visitan otras plantaciones entonces cada uno tiene que adaptar todo este tipo de normas con este tipo de conocimientos a sus condiciones particulares y con independencia de este virus en concreto del peligro que pueda desarrollar todas estas buenas prácticas agrarias agrícolas que hemos visto que ya la hemos dicho una y otra vez en los cursos de producción integrada cuando hablábamos de las medidas de preparación de las parcelas mantenerlas limpias y lo ideal hacer solarización biosolarización creo que hay que mantenerlas con independencia del virus son prácticas que nos van a evitar otros muchísimos problemas de plagas y de enfermedades y con esto yo termino simplemente darle las gracias y ahora cuando termine Paco cualquier pregunta que haya pues ya intentaremos responderla entre los tres muchas gracias bueno yo voy a ser muy breve todas las fotos que hay en la presentación son todas del foco de Cañada Gallego entonces la sintomatología que ha descrito Miguel pues allí la vimos en las distintas naves que vimos donde estaba y en distintos tipos de tomates como tomate tipo ensalada de pera incluso tomate tipo rato solamente he de decir aquí no vamos a hablar de legislación ni de nada que esta plaga está desde el año 2020 regulada en la Unión Europea como organismo de cuarentena y recientemente en el año 2021 ha sido modificado ese reglamento que lo regula y donde se establecen las medidas que hay que hacer ese reglamento obliga a una serie de medidas de vigilancia y esas medidas de vigilancia están recogidas en dos documentos a nivel nacional en el plan de contingencia y en el plan de acción el plan de contingencia lo que intenta es impedir que la en este caso que el virus aparezca en nuestra explotación o en un determinado territorio y en el caso que aparezca actuar con rapidez y sin embargo el plan de acción ya son actuaciones que van encaminadas para controlar en ese caso este virus estos planes tanto de contingencia como planes de acción se pueden consultar en internet en cualquier buscador pones plan de contingencia virus rugoso y hay muchísima información pues de los métodos de análisis todo estos planes de acción se aprueban por el comité fitosanitario nacional que es donde estamos representados todos los organismos oficiales en materia de sanidad vegetal que en este caso es nuestro servicio hay que establecer unos protocolos que están definidos en el plan de contingencia que te obliga a prospectar una serie de hectáreas uno de determinados sitios y en entre esos determinados sitios están las empresas de semillas y los centros experimentales Antonio Monserrat nos lo ha dicho y sé que aquí hay gente de empresas de semillas la introducción de variedades de ensayo variedades de pruebas si no van con su pasaporte fitosanitario es un riesgo y es un riesgo muy importante en unos casos son variedades que ya están próximas al registro y que en la campaña siguiente van a estar ya en el mercado con los cuales el plan de investigación está a su fin pero en algunos casos nos dan variedades que están en las primeras fases con lo cual el riesgo es mucho mayor por lo tanto lo primero que nos obliga esa legislación a nosotros a la comunidad autónoma a hacer prospecciones en esas empresas de semillas y en esos centros de investigación sobre todo si utilizan semillas de variedades que han sido sospechosas a virus rugoso en otros países después posteriormente esa prospección se tiende a los semilleros aunque os digo que las medidas que hay establecidas para los semilleros es buscar una aguja en un pajar y entonces pues aquí está tanto Manu como Mame y Luisa los compañeros de sanidad vegetal que están haciendo las prospecciones y se va a buscar porque así te lo dice la legislación solamente aquellas plantas que son sospechosas y por último en las parcelas de producción que hayan empleado plántulas procedentes de aquellas variedades de semillas que son sospechosas por lo tanto esos son los sitios donde iniciamos la búsqueda a lo mejor muchos desconocéis que en los sobres de semillas hay una referencia a ese cuadro que es el pasaporte fitosanitario el pasaporte fitosanitario es una etiqueta oficial y lo que nos está diciendo es que esa partida de semillas ha sido analizada y ha sido encontrada libre de organismos de cuarentena entre los que se encuentra el virus roboso del tomate y los semilleros igualmente cuando nos dan la planta tiene que ir acompañado de un pasaporte fitosanitario ya hemos hecho las prospecciones vamos a ver que hemos tenido una sospecha como fue en el caso del foco de caña de gallego volvemos a decir que son estas fotos tomadas en ese invernadero pues lo que nos obliga a la Comisión Europea a la administración al servicio oficial responsable en materia de sanidad vegetal que nuestro servicio es ahí ver los síntomas y como ha dicho Miguel Arranda muchas veces los síntomas son engañosos o incluso puede que no estén incluso estar enmascarados con otras virosis que tengamos en la explotación como fue en este caso que no solamente había rugoso sino había PET ¿vale? y PET en plantas que no habían sido vacunadas por lo tanto lo que nos obliga a la legislación es ir a ver los síntomas tomar muestras confirmar que es el positivo cuando ese positivo se confirma por el laboratorio nuestro de la región de Murcia hay que mandarlo al laboratorio nacional de preferencia y entonces cuando no lo confirma es cuando se comunica al ministerio que existe un proceso y en esa serie de actuaciones pues tenemos que ir y coger trazabilidad de que casa de semillas procede de que semillero de que los trabajadores que entran y salen y ver si esa primer brote ha ido creciendo cuando ya se confirma ese brote pues la legislación ahora ha cambiado mucho ahora dice que cuando ese brote es en un invernadero en un sitio con protección física ese brote solamente se limita a la nave donde se ha encontrado esto es una foto que no es la zona la cogí en una zona distinta para que no apuntara nadie pero sin embargo esa plantación es de tomate al aire libre pues ahí sí que se amplía según la legislación la zona de vigilancia una zona una zona que es una zona tampón que son de 30 metros alrededor del foco detectable fijaros que ya la legislación ha cambiado mucho 30 metros alrededor de una parcela que sigas investigando que sigas prospectando que sigas viendo hospedantes es muy poco y antes la legislación te obligaba a 500 metros alrededor con lo cual las protecciones que hacías eran mucho más intensas y tenías que buscar pues todos aquellos invernaderos o plantaciones que había alrededor teníamos que ir a buscarlas y teníamos que ver si la enfermedad se había expandido esto lo hemos hecho en el foco de Cañada Gallego y no hemos encontrado resultados positivos y ya estamos en las medidas de erradicación me paro en esta foto porque desde que se detectó la primera planta hasta que hicimos la resolución que se se hace una movilización de material vegetal el agricultor fue haciendo lo que decía antes la legislación y la legislación decía como bien ha dicho antes Miguel Aranda como recomendación y yo sigo recomendándola aunque no nos obliga la legislación es eliminar las plantas afectadas y las plantas colindantes ¿vale? pues ahora las medidas de erradicación son siguen siendo muy severas en lo que son las empresas productoras de semillas los centros experimentales y los semilleros son muy restrictivas y dice hay que restringir el acceso básicamente es lo que ha explicado Antonio hay que retirar y destruir inmediatamente aquí no nos deja la posibilidad de no algún contraanálisis no inmediatamente los lotes infectados de semillas de plántulas y hay que aplicar las medidas de higiene y desinfección que ha hablado Antonio y nos dice que hay que destruir o hacer un tratamiento del medio cultivo al menos al final de la temporada de cultivo ya nos pasamos a las parcelas de producción al agricultor la primera pregunta ¿hay restricciones en la comercialización de los frutos? no aunque tengamos el invernadero infectado los frutos los podemos seguir comercializando la otra gran pregunta ¿declaro un foco y me van a paralizar me van a destruir el invernadero? no dice que la retirada y destrucción de los restos vegetales infectados del sitio de producción al menos al final del ciclo de cultivo esto prácticamente es una tontería los restos vegetales los tengo que retirar al final del ciclo de cultivo pero ahí es la referencia que ha hecho Antonio no se pueden quedar restos vegetales de un cultivo infectado en la parcela y luego son las medidas que hemos hablado desinfección de botas y tal cada vez más frecuente ver en un invernadero pues ya botas de gel hidroalcohólico que la gente ya ni siquiera lo utiliza muchas veces por el tema del COVID lo utiliza por el tema de desinfectarse las manos cuando cambia de línea de cultivo etcétera y el tema de desinfección de herramientas y desinfección de la parcela de producción aquí hay una relación de biocidas como siempre ha dicho Antonio muy caro pero nosotros ya conocemos casos de gente que está desinfectando y luego pues hay una serie de preguntas que te haremos Miguel porque la gente se las hace la eliminación de los abejorros dice que al menos al final del ciclo del cultivo coincide con lo que dice Antonio el caso de tener abejorros en un invernadero y aparecerme unas plantas pues yo tampoco soy partidario de retirarlo la eliminación de las malas hierbas el tratar de desinfectar los envases y la desinfección del suelo y aquí os hago una llamada o una insistencia en relación con lo que ha dicho Antonio Montserrat la desinfección del suelo es una práctica que va a ser en un futuro muy próximo indispensable el otro día lo decía en Águila y hoy lo digo aquí la desinfección con 1,3 dicloropropileno y cloropilgrina en un futuro muy próximo año que viene está muerto está muerto porque el día 1 y 2 de diciembre se vota en Bruselas la continuidad de estos dos productos y la información que nos llega es muy mala sobre todo para el 1,3 dicloropropeno y también para la coloropilgrina o sea no va a haber más autorizaciones sesionales para 1,3 dicloropropeno en lo que nos tramita y cloropilgrina que es lo que nos tramita el ministerio soluciones pues soluciones parece ser que hay una serie de productos que están apostando para tener una autorización como el metansodio primeros de año otro que parece ser que el dimitir el sulfuro que estaba en la lista negra pero Francia está apostando muy fuerte por el registro del producto y puede ser que esté en breve tiempo y todo eso habrá que alternarlo con la desinfección del suelo por lo tanto los sistemas de desinfección del suelo van a ser importantísimos y la última paquete de medidas son las de centro del basado aquí si os dais cuenta hace un matiz que es importante y dice que los residuos no se pueden destinar a compostaje esto también lo dice en el tanto en semillero como en semillas como en plantaciones comerciales pero aquí ya habla de residuos no habla de material vegetal y hay una diferencia clara en este caso nos obliga a ir a incineración ojo incineración no quiere decir quema controlada incineración tiene que ir a una planta ya de incineradora porque ya estamos hablando de un residuo ya no estamos hablando de restos vegetales y bueno solamente para que lo sepáis que la ley de sanidad vegetal hay una medida en caso de incumplimiento que se pueden aplicar nosotros esto solamente lo hacemos en el caso de que haya fincas que se dejen abandonadas que al final del cultivo no se retire material vegetal y que esté suponiendo un problema para los vecinos cosa que es frecuente en otros cultivos como es en el caso de los frutales y de almendros y hasta aquí nuestra presentación solamente deciros que nosotros estamos para asesorarlos para ayudarnos y que es importante que vosotros que sois nuestros ojos en el campo pues nos comuniquéis cuando hay nuevos focos porque eso nos ayuda a todas estas medidas que estamos exponiéndolo a hacerlas llegar a la gente que tiene parcelas afectadas sin ningún objeto de inmovilizarle el invernadero de prohibirle la comercialización sino para ayudarlo yo también pienso igual que Miguel y pienso igual que Antonio primero que este virus ha venido para quedarse eso lo tengo clarísimo yo no conozco llevo casi 40 años en sanidad vegetal y no conozco ninguna plaga ninguna enfermedad que se haya logrado erradicar por muchos millones de euros que se gaste pero también no quiero ser alarmista con esta virosis pero sí que va a cambiar o debe de cambiar muchas cuestiones en las prácticas agronómicas como es el caso de los semilleros Antonio lo decía hoy lo comentaba yo a un periodista tenemos la manía de ir a un semillero y pasarle la mano por encima de las plantas como si fuera nuestro hijo como si fuera nuestro perro hoy me decía el periodista me decía sí Paco pero es porque como un hijo nuestro sí pero no lo toquemos porque después vamos al hijo del vecino y vamos al hijo de nuestro familiar y seguimos tocando ¿vale? y bueno ya quedamos abiertos para las preguntas que nos tengáis que hacer si sabemos las contestamos y si no pues os contaremos otra cosa cuando se terminan las plantaciones que suelen quedar los abejorros o las colmenas durante un tiempo a veces esos abejorros tienden a irse cuando ya no hay floración a salirse a escaparse a irse a otras las colmenas es muy importante destruir las colmenas cuando ya se ha terminado la colonización de nuestra parcela y evitar que los abejorros puedan salirse fuera y pasarse a otras parcelas eso es una práctica que yo creo que hay que matizarla y hacerla esa distancia de esa distancia de 500 metros que había establecido al principio la legislación era porque se había estimado que el vuelo de los abejorros aunque puede ser superior lo normal es que fuera hasta 500 metros de distancia y por eso esa era la zona que se debería de prospectar hay a veces medidas que yo lo entiendo que desde el punto de vista medioambiental o ecológico o pueden chirrear en otros foros pero es que si no significa pues hacer otras medidas que van a suponer medioambientalmente que incluso sean peores y por lo tanto es importante preguntas voy a romper yo el guillero que fiabilidad creen vosotros que ha habido en los laboratorios en el último año en los dos últimos años de la análisis del rubro estarían una una de las medidas por eso bueno Miguel pues no sé qué decirte la verdad pues es que he tenido en la mano unos resultados de un laboratorio de detección de rubos en pimiento que me dejaron totalmente perplejo porque era un positivo claro que resulta que los pimientos eran resistentes y cuando repetimos nosotros los análisis claro aquello era negativo todo el mundo necesita entrenamiento entonces yo creo que poco a poco los laboratorios serios y responsables van adquiriendo entrenamiento y lo van haciendo mejor esto pues es lo mismo que la COVID al principio de la epidemia no sabíamos muy bien cómo hacer las cosas y en poco tiempo las cosas estaban rodadas y se estaban haciendo ya muy bien es posible que al principio haya habido diagnósticos no acertados yo creo que en todos los casos las situaciones se han corregido porque claro como un positivo tiene una trascendencia tan grande las cosas se han mirado con cuidado y yo lo que también creo es que los negativos se han escapado poco o sea que el riesgo de que haya habido falsos positivos ha existido pero el riesgo de falsos negativos yo creo que menos yo creo que la pregunta va por otro lado es decir llevamos años por lobo en el último año viendo cosas raras y no se había detectado el virus la pregunta es por qué realmente no se ha buscado es decir que cuando tú no buscas un virus yo hemos hecho análisis de distintas partidas que no sabíamos lo que era siempre aparece PET piensas que alguna raza necrótica del PET alguna mezcla con otro virus pero realmente no se había buscado y una cosa que no se busque que no tiene los mecanismos para saber lo que es pues realmente no lo no podemos saber si se estaba haciendo bien o no yo ahí disiento contigo Antonio yo ahí disiento yo creo que hemos tenido una introducción reciente muy reciente que a partir de esa introducción se puede esperar una subida y siento porque el trabajo de los israelíes que he citado que está publicado en el 17 tiene una descripción preciosa del desarrollo de la epidemia y lo que se ve hicieron un seguimiento exhaustivo como Israel es un país pequeño y como tiene muchos medios pues pudieron muestrear mucho entonces el seguimiento lo hicieron desde el 14 15 16 17 y allí lo que se dio es pues lo que se ha visto con la COVID ¡ZUM! claro cuando tienes una progresión epidémica tan clara y tan exponencial tú puedes pensar que si hubiera habido brotes anteriores la epidemia hubiera hecho así antes y no lo ha hecho entonces yo creo que el brote que se detectó aquí en Mazarrón si no fue el primero ha estado en las fechas de los primeros brotes en Mazarrón y también creo que el primer brote que se detectó en Vícar en Almería en el 19 si no fue el primero ha estado en las fechas de la introducción del rugoso en Almería es decir que yo creo que en España no teníamos el rugoso antes del 19 a lo mejor nos vamos un poquillo más atrás pero esa es mi opinión y está basada en lo que está descrito en Israel hay que decir que los laboratorios oficiales los laboratorios que cada comunidad autónoma tiene designado un laboratorio oficial que es el encargado de hacer los análisis oficiales de las muestras que lleva el servicio de sanidad vegetal y esos laboratorios oficiales la Comisión Europea obliga obliga a participar en unos test intercolaborativos con una serie de muestras que le manda el Laboratorio Nacional de Referencia esos resultados de esos test hay que publicarlos hay que decírselos a la Comisión y en el caso que los resultados no sean conformes o hayan muchas discrepacias entre los laboratorios pues se organizan cursos de formación para afinar las tendencias hay que decir que antes lo ha dicho Miguel la EPO es la que digamos valida todas las prácticas de análisis que se hacen tanto de test ELISA como de PCR lo que pasa que luego ya en el mercado hay distintos kits unos de mayor friabilidad y otros de menos friabilidad y con el motivo de la COVID con el motivo de la COVID la Comisión Europea prolongó la autorización para seguir analizando con test ELISA porque el sistema que el nuevo método que tiene Aviopec parece ser que de una mayor sensibilidad de los que había hasta ahora en el mercado y prolongó prolongó la oficialidad para seguir muestreando y analizando con ELISA ¿por qué? porque es que no había componente en el mercado todas las empresas se fueron a fabricar test para COVID y en el mercado pues no había material suficiente entonces en este último año o en estos últimos años ha podido producirse esa situación pero anteriormente yo coincido con Miguel porque desde 2014 ya se conocía la gente que trabaja en virología lo conocéis está informado en los laboratorios nacionales de referencia en este caso que es para la Universidad de Valencia también y muestras que se le enviaron también se analizaron y dieron negativas entonces esto lo que pasa que como bien ha dicho Miguel hay otra cosa y es que hay muestras con una carga virótica bestial el ejemplo de las muestras de Cañada Gallego pero no solamente era de Ruboso sino era de PEP y creo de alguna virosis más y hay muestras que tienen una carga virótica muy pequeña y en eso entramos en un debate que tenemos nosotros con nuestro laboratorio si eres coherente con tu laboratorio la das como dudosa o no determinante pero si en ese boletín de análisis aparece con otras muestras que son positivas y negativas cualquier abogado incipiente te puede cuestionar la validez de tu método entonces sí que es verdad que hay a veces que se está en ese rango de no poder certificar fehacientemente que tiene el virus la presencia por ejemplo del consabio de PEP en el PERF en los arros por lo menos prácticamente en todas las plantaciones y de otros virus que también hay ¿cómo pueden relacionar con este virus? eso es una buena pregunta es una cosa controvertida hay por ahí un trabajo también de los israelíes claro los israelíes van por delante porque han tenido el virus antes hay por ahí un trabajo de los israelíes que dice que hay interacción es decir que el PEP y el rugoso cuando están juntos dan síntomas más fuertes y nosotros hemos reproducido eso en el PERF lo que pasa es que ese trabajo se basa en la inoculación a la vez de los dos virus y eso es una cosa que ocurre nunca o muy raramente aquí en Mazarrón en particular que es lo normal pues que el tomate esté vacunado se vacuna en la salida del semillero que se plante y que luego venga una infección posterior por el trabajo de los israelíes y por la situación que se da aquí nosotros hemos hecho ese experimento y yo no quiero lanzar campanas al vuelo pero yo no he visto lo que dicen los israelíes sino lo contrario tengo todavía que repetir los experimentos reproducirlos y llevar las plantas a producción pero yo no he visto esa interacción sinérgica de tal forma te voy a decir una cosa a mí cuando me lo dijeron por primera vez yo dije pues estamos salvados porque la infección por PEP sirve como marcador de la infección del rugoso pues vamos a ver las plantas afectadas antes y antes las quitamos es decir que en primer lugar los datos son poco concluyentes nosotros tenemos que hacer experimentos y otra gente tiene que hacer experimentos pero tiene que hacer experimentos con cabeza es decir reproduciendo lo que ocurre en vuestras parteras no haciendo inoculaciones de laboratorio y luego pues hay que manejar esa información pues también con cabeza porque a veces ver las cosas claras ayuda para tomar decisiones antes eso es un poco lo que pienso al respecto Miguel tengo ahí una serie de preguntas que nuestros técnicos se las plantean bien ¿cuánto estimas tú que es el tiempo de permanencia del virus en una superficie que no sea un buen petal? y si por ejemplo sería una buena práctica para saber después de hacer una desinfección hacer como se hace por ejemplo en otros cultivos cuando en Bromuro se hacía poner una planta sensible dejarla un tiempo digamos hacerle perraía manipulándola para ver si se infecta Sí eso sería eso sería lo más adecuado con respecto a la primera pregunta no me consta o sea no conozco datos al respecto pero me puedo imaginar que dependerá mucho del tipo de superficie claro en condiciones de campo una superficie metálica oscila su temperatura a lo largo del día muy pocos grados 4 o 5 grados o 6 grados a 35 40 60 como ha dicho Antonio antes el virus necesita mucha temperatura para inactivarse pero claro necesita mucha temperatura para inactivarse en poco tiempo pero si le damos 60 grados durante 3 horas allí no quedan rastros del virus infectivo quedan rastros del virus pero no es infectivo entonces sobre superficies metálicas también dependerá del mantenimiento de la superficie metálica y de puedo improvisar aquí cualquier cosa y puedo contaros cualquier cosa no hay datos pero depende de la superficie el virus aguanta y conviene hacer desinfecciones en profundidad y cuidadosas y siempre que se pueda someter el material a una temperatura alta a base de exponerlo al sol pues eso es lo mejor que se puede hacer con respeto al uso de plantas indicadoras tras los tratamientos de desinfección es lo mejor que se puede hacer es lo mejor que se puede hacer cuando se hace un tratamiento de desinfección poner una planta creo que no es suficiente habrá que poner unas cuantas de ellas y esperar a que crezcan y ver si ahí dan síntomas o si no dan síntomas y hacer diagnóstico con las plantas indicadoras es una práctica frecuente en virología y que es ni más ni menos que lo mejor que se puede hacer una pregunta una vez que se haga positivo en una parcela se puede poner desinfección a través de tomate sí es que me ha resaltado porque lo había dicho Antonio antes te decía la legislación te decía que no podías poner tomate al menos durante dos ciclos de cultivo vale pero he hecho la ley he hecho la trampa ya había gente que preguntaba vale no pongo tomate pero pongo un cultivo de ciclo corto una lechuga en el invernadero y al ciclo la reconecto la labro lo que quieras y ya puedo plantar tomate pues claro analizándolo como estaba redactado lo podías hacer lo podías hacer además le preguntamos a los compañeros de Andalucía y nos dijeron que efectivamente ahora no ahora te recomienda que el proceso de nuevo cultivo no sea un cultivo sensible pero es una recomendación yo quería añadir a la pregunta de Paco de el tema de nuestras plantas indicadoras supongamos que se usa ¿cuánto tiempo habría que esperar para realizar esa planta desde que se desde que quiere para poder dejar un positivo enfiable no hay que dejarlo un poquillo más hay que dejarlo un poquillo más porque claro lo que uno puede suponer es que la cantidad de inóculo que hay en el campo el virus es persistente que es muy contagioso pero es baja entonces el que los síntomas aparezcan más tarde o más temprano en cierta medida solo en cierta medida depende de la cantidad de inóculo entonces si tú piensas que la cantidad de inóculo puede ser baja más que nada por la dilución que diluir en tanta materia como un suelo de un invernadero está muy diluido entonces si tú piensas que el inóculo puede estar diluido hay que dejar tiempo a la planta ¿cuánto tiempo? pues bueno otra cosa es que hay que estar seguro de que uno utiliza plantas sanas ¿eh? no vayas no vayas a entrar a la planta pero pues pones allí la planta sana y yo no la dejaría menos de 3-4 semanas y después siempre haría diagnóstico ¿eh? Miguel bajo tu criterio si hubiera productos desinfectantes que sean muy eficaces de superficie y todo esto ¿crees que realmente tendría sentido un invernadero desinfectarlo cuando vas a tener raíces en zonas donde no vas a llegar con la desinfectante ¿la desinfectante superficie realmente tiene sentido? pues 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 eso yo creo que no yo creo que no vamos a ver toda desinfección siempre tiene sentido pero cuando cultivas el suelo si el suelo con un virus como este con un tobamovirus si el suelo no está desinfectado mal asunto claro solarización hasta qué profundidad llegan las raíces dónde están las raíces contaminadas y hasta qué profundidad llega me refiero que un desinfectante químico para superficie no cuando el suelo realmente va a tener la raíces pues yo diría que no tiene sentido yo diría que no tiene sentido hablamos de de las plantas que se lleva un tiempo desde que bueno actualmente en el campo se lleva un poco tiempo desde que se 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 a otro si añadimos la desinfectión y todo eso limitamos muchísimo también no había la posibilidad de analizar las raíces que están contaminadas nos podría hablar de positivo si existe esa posibilidad el la PCR es muy sensible entonces se pueden hacer análisis hasta del suelo directamente lo que pasa que una cosa es la detección del virus y otra cosa es que ese virus vaya a ser infectivo por ejemplo una práctica que cada día es más común y que con la COVID se ha hecho más común todavía es intentar detectar el virus en el agua en el agua de las cloacas para la COVID utilizando eso como indicador de la presencia del virus en una comunidad y en el agua de riego por ejemplo para los virus de plantas y entonces se pueden detectar y de hecho los virus que mejor se detectan son los tomanovirus porque como son muy estables eso va a aguantar lo que haga falta como los métodos de detección son muy sensibles pues se detectan el problema es como estableces la correlación entre que has detectado y que la planta se va a infectar eso hasta que uno acumula una cantidad de datos muy importante y no puede decir bueno pues después de analizar 20.000 datos he llegado a la conclusión de que cuando detecto el virus acete 35 en la muestra de agua la planta se me infecta pero claro es que hasta que tengamos 20.000 datos va a pasar mucho tiempo en definitiva ¿qué quiero decir con esto? que eso es posible pero nada como poner planta indicadora porque eso es lo que de verdad te dice si vas a tener infecciones posteriores o si no y por ejemplo a un semillero tú le recomendarías que analizara el agua del río yo creo que todavía no estamos en esa situación porque claro como las infecciones con rugoso no se han generalizado yo creo que todavía es difícil pensar que la concentración de rugoso en el agua de riego va a ser suficiente como para que haya riesgo de que la contaminación venga por ahí yo creo que de momento a mí no me parece necesario si la presencia de rugoso se generaliza si la epidemia de rugoso se extiende pues probablemente sí sea bueno yo voy a hacer una pregunta que no sé si no lo he entendido mal o no lo he entendido ha dicho que el tema de desinfectar estructura con lejía ¿no? de hecho el desinfectar que caiga al suelo es decir que muchas veces estamos con el atomizador que se llama todo que es un riesgo es un riesgo porque están metiendo un cloro que se va puede reaccionar con la materia orgánica que hay en el suelo y eso siempre es un riesgo y después aunque desinfecten las estructuras las raíces no las va a desinfectar con unas pulvergutaciones y entonces no sé hasta qué punto si realmente merece la pena el riesgo de corres o no porque sabes tú que alguna vez se ha oído que se hay gente que se puede decir que se haya desinfectado lejía o sea no desinfectar sino aplicar lejía al suelo de alguna manera hay gente que va no se debería yo quería preguntar a lo mejor no creo que tiene que tener algo de relación que es un problema que está de ver más que es con la mala coloración que coge los fluidos los reductores y bastantes presentes dicen que se debe sobre todo cuando hay problemas de basate y que en algunos casos se ha podido llegar a confundir con un posible rugoso aunque no no es rugoso yo creo que ese problema aquí el amigo yo lo estoy dando con el bastante es casi mal el amigo es que hay gente que se han tirado la verdad como si ustedes los tumates totalmente inseribles y aquí el tema el mismo del plástico es tan paralel la experiencia es un poco nocible no sé si en ese aspecto se veía algo desde sanidad vegetal que es lo que puede estar inscribiendo o que es la manifestación de otro virus o es efectivamente como hemos dicho que el paciente podía ser un daño directo de basate en cual cada vez hay menos productos para poder controlarlos tienen menos herramientas las agricultoras para asegurar la experiencia de los que pueden utilizar y la verdad que hay fincas que están totalmente interesadas no sé si tenéis alguna idea de algo al principio de la jornada aquí yo sé que bueno nosotros de la consejería desde AgriMursa se nos planteó el tema y de hacer algún estudio y ver la posible incidencia o de algún virus o incluso que pudiera ser basate lo que sí que es verdad que como cada vez tenemos menos productos que sea de amplio espectro y son productos más selectivos pues nos están apareciendo lo que se denominan las plagas emergentes plagas que no eran un problema hace de unos años cuando teníamos un abanico mucho más grande de productos fitosanitarios y ahora sí que no están apareciendo entonces Dios ¿tú quieres decir algo o lo que piensas? Bueno ¿tú Antonio? Yo lo que puedo hacer es ofrecerme para descartar que sea un virus eso es lo que yo sé hacer implicar o descartar virus entonces una cosa que yo puedo hacer es intentar me ofrezco para ya lo he dicho antes hacer un muestreo e intentar ver si hay algún virus nuevo implicado por hoy con las técnicas de detección que hay es posible hacer cosas bastante impresionantes entonces yo puedo hacer eso no tengo información al respecto y además yo no he visto problemas tanto es lo primero que quieras hacer es lo primero que quieras hacer es lo primero es lo primero que quieras es lo primero de hecho lo hemos estado hablando antes de la reunión lo hemos estado conectando yo no sé si el problema es basarte o no los daños de basarte se conocen bastante bien sabemos que hay plagas que lo hemos visto con algunos pulgones lo hemos visto a veces incluso con venicia que por la saliva que puede producir algún producto que es tóxico genera manchas que son particulares que son muy llamativas a veces y que no es lo que es la generalidad de esa plaga en basarte podría estar podrían haber poblaciones que produzcan algún tipo de reacción no lo sé yo no sé si realmente estamos ahora sacándole todo a basarte a mí me da la impresión de que basarte es un problema porque no se puede controlar pero no es la causa de muchas de las manchas que se están viendo es que coincide que donde donde hay basarte visualmente es el problema está donde pintan donde las tienen mejor controladas prácticamente el problema no sé la idea de alguna población de basarte es que sea especialmente tóxica para la plata como como pasa con alocortum por ejemplo en timiento como pasa con algún pulgón de brasica que provoca unas toxinas para la plata y podría estar por ejemplo puede ser una cosa parecida a lo que pasa cuando hay inspecciones que nunca lo han hecho que luego no aparecen los conocidos como el tomate muy regular que vencamos como de coloraciones y a veces con muy bajas poblaciones de benicia a veces se producen dependiendo de las poblaciones que lo explomen y podría ser mejor algo parecido porque es que va reciente asociado y una cosa con otra que es yo creo que yo tengo fotografía desde el 2014 ese es el problema y cada año se da más sobre todo el que fue un gran cambio se da más y no se da más ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una palabra la suelta de el serocón y el semillero también supone un riesgo significativo que debemos de realizar la suelta en semillero tiene su ventaja y su riesgo es que si hay una contaminación en semillero y los medios tienen que multiplicarse y esparcirse por todas las bandejas pues supone un riesgo adicional o sea lo normal que en el semillero no haya no haya no es que el virus lo normal si hay una planta con virus pues se promete que pueda dispersarlo en recolección así que yo no creo que haya que pensar en cambiar la forma de trabajar ahora mismo con vívidos por el virus las probabilidades que hay que que tengan el semillero van a ser tan remotas que no merece no creo que no sea la misma Una última pregunta ¿existe la posibilidad de analizar una superficie para ver si se vuelve el virus con PCR? Sí ¿te lo haría sentido a un semillero tratar de desinfectarlo para conservar si se ve? Se puede hacer todos conocemos los datos de la COVID del SARS-CoV-2 que han hecho infinitos una toma de muestras meterlo en la PCR y ver si se detecta o si no se detiene con números evidente réplicas y en haciendo se puede hacer o sea lo haría no lo sé yo creo que tampoco pues tenemos que ponernos sí a veces sí hay que pensar que todos estos análisis tienen un coste y que a veces es difícil asumirlo ¿no? Hombre yo si fuera un semillero estaría haciendo lo posible y lo imposible porque allí no hubiera nada lo posible y lo imposible con el coste que hubiera y si eso implica hacer análisis de superficies y mirar si pero vamos antes que hacer análisis de superficies yo estaría muy seguro que las bandejas están limpias yo empezaría por ahí porque también he visto alguna cosilla por ahí que llama la atención con respecto a la limpieza y desinfección de las bandejas pero Miguel el detectar un positivo sobre una superficie con PCR te indica que el virus es viable claro eso es lo mismo es que estás midiendo con una sota un material que puede ser parte del virus claro eso es exactamente lo mismo que estábamos diciendo antes de la detección en el suelo o la detección en agua el que tú detectes el virus no significa que la planta se vaya a infectar ahora ahora si en bandejas de un semillero tú detectas el rugoso y lo detectas con una cierta seguridad y una cierta garantía preocúpate porque en ese semillero había habido contaminaciones gordas es más un indicador que un que un riesgo pues nada agradeceros que estéis aquí con nosotros yo creo que en todas estas jornadas aprendemos tanto vosotros como nosotros y desde la consejería desde el INIDA y desde Miguel Seguro estamos para ayudaros en todo lo que nos haga falta y seguiremos trabajando en el tema del manchao este ¿vale? bueno pues muchas gracias aplausos 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 aplausos